¿Qué tal gente? Bienvenidos una vez más al canal, soy Mike y hoy vamos a hablar de Alexander Ludwig y su preparación física para el rol de Bad Boys for Life. Si os gusta el contenido, suscribíos aquí abajo y vamos con ello. Alexander Ludwig, de 27 años, es archiconocido por su papel en Vikings como Bjorn Ironside, en el que hace básicamente del hijo de Ragnar Lothbrok, que sería el protagonista de la primera cara de la serie. Veremos mucho más de este actor en roles futuros porque se rumorea que va a hacer también de Hércules en la versión no animada de Disney, pero ahora mismo vamos a comentar la preparación física que ha tenido para el rol como Dorn en Bad Boys for Life en el que ha tenido que ganar una cantidad muy grande de peso y ha sido influenciada por dos personas en concreto. Por una parte, cuando el actor supo que se tenía que poner en forma para este rol, habló con La Roca, Dwayne Johnson, y le comentó que iba a protagonizar este papel, que iba a realizar una preparación física exhaustiva, a lo que le contestó The Rock, con, por supuesto, una felicitación para empezar, pero le mandó también un plan de entrenamiento. Aparte de contar con The Rock para darle eso, algunos consejos, en este caso algún entrenamiento incluso, también contó con un preparador físico llamado Jorgen de May. Este preparador es muy recomendado por Jerry Brockheimer, uno de los, la verdad, conocidos de la industria del cine. El entrenamiento que suele, digamos, pautar Jorgen de May es bastante variado en cuanto a que incluye influencias de distintas disciplinas, como incluye, por ejemplo, pilates, pero habla de que es un entrenamiento siempre individualizado, que es un principio que nunca tenemos que olvidar para prepararnos físicamente en nuestro día a día. Comenta Jorgen de May en su página que el entrenamiento que él suele pautar tiene distintos pilares, y que uno de los pilares que puede incluir son ejercicios pesados, básicos de fuerza, pero que incluye desde eso hasta, digamos, el extremo opuesto de ejercicios mucho más metabólicos, como podría ser el entrenamiento en circuito. Si bien hay que aclarar que Jorgen de May dice que, sin duda para él, en su opinión, las series de alta intensidad son muy necesarias para el cambio físico de los actores a los que prepara. ¿Qué queremos decir normalmente con este tipo de términos, no de las series de alta intensidad? Pues hablamos en general de aplicar intensidad a nuestro entrenamiento, trabajar, digamos, cerca del fallo, no necesariamente el fallo, pero incluir de forma estratégica algunas técnicas de intensidad para ir incluso más allá del fallo, como podrían ser las repeticiones parciales, las MIREPS, que os dejo por aquí, y algunas técnicas extra. Como comentábamos antes, también ha tenido que seguir una dieta, la verdad, que muy, muy, muy exigente, porque esa ganancia que ha tenido, que vamos a decir que es de alrededor de 10-12 kilos, en un corto periodo de tiempo, supone mucho estrés digestivo, y supone pasar muchísimo tiempo comiendo. Obviamente de este peso, la ganancia no ha sido toda de masa muscular. Ha ganado grasa, ha ganado agua, y la verdad que no podemos esperar que todo eso sea ganancia de músculo. Pero sí que cierto quilaje añadido, contribuye a esa apariencia grande que tiene que dar el actor en pantalla, y que muchas veces, especialmente si no se hacen muchas escenas sin camiseta, es incluso mejor ese peso extra. Hablando de su entrenamiento con Men's Health, comenta el actor que él realiza algunos ejercicios en concreto, que digamos le acompañan siempre en su rutina, y vamos a comentar un poquito la base que puede tener, cómo podemos beneficiarnos de ello, y si nos conviene o no. En cuanto al cardio, que realiza el actor, realiza cardio de baja intensidad, y digamos que larga duración, en cinta inclinada. Él comenta que pone una inclinación muy alta, pero podemos ver, observando los clips que muestran el Men's Health, que se agarra a los raíles. Os quiero dar un consejo muy importante, y es que si inclinamos la cinta, agarrándonos a los raíles, le quitamos, digamos, los beneficios que tiene esa inclinación. Entonces es importantísimo que si inclinamos la cinta, no nos agarremos a los raíles. Sí que es cierto que los raíles están ahí para aportarnos seguridad, pero eso solo hay que agarrarse si tenemos un accidente, si vamos a estar inseguros de alguna manera. Para trabajar en sí el cardio, nos interesa no agarrar. Comenta el actor que hace de 30 a 45 minutos para bajar un poquito el nivel de grasa corporal. Sabemos que ha ganado, pues eso, un gran peso, y puede ser que incluso haya tenido alguna indulgencia que le haya conllevado a ganar, digamos, en esa cifra, algo más de lo que tal vez tendría que haber ganado. Y por eso ha sido necesaria ese trabajo aeróbico, ese trabajo cardiovascular, que en realidad solo contribuye, ¿no?, a reducir ese balance calórico que tenemos al fin de día. Habla de dos ejercicios que le gusta realizar en su rutina. Vamos a comentarlos. Veamos, empecemos por el primero. Él habla de los burpees, ¿vale?, con carga. El burpee, en general, si tienes una buena técnica, es un ejercicio eficiente, es un ejercicio que la verdad que tiene mucho trabajo metabólico, es un ejercicio que es muy global, ¿vale?, trabaja muchos músculos al mismo tiempo, pero tiene sus limitaciones. Para construir musculatura, por ejemplo, no es un ejercicio que la verdad que tenga un potencial muy grande. Es un ejercicio que para principiantes nos beneficia mucho, pero que una persona más avanzada, que esté en una forma decente, va a necesitar hacer muchísimas repeticiones, lo que va a limitar mucho más en término metabólico que en término muscular, digamos, el ejercicio. Y al fin y al cabo, para construir un músculo, tenemos ejercicios mejores, básicos, pesados y ejercicios analíticos ya más concretos. Hablamos de que encima, en el burpee, incluye peso. Esto podría aumentar el riesgo de lesión, especialmente si no estamos muy familiarizados con la técnica, pero es que además es totalmente innecesario meterle peso a este ejercicio. Porque antes que meterle peso a este ejercicio, podemos meterle peso a ejercicios, digamos, que lo componen, como es un patrón de sentadilla o de salto vertical, o es un patrón, digamos, de flexiones. El actor también realiza elevaciones laterales a una mano, pero cuando realiza estas elevaciones, agarra las dos mancuernas al mismo tiempo. Opino que tal vez podamos trabajar algo más, lo que viene a ser la musculatura estabilizadora lateral, lo que vienen a ser los oblicuos, si trabajamos ese lado, si queremos hacerlo unilateral, pero sin sujetar la mancuerna que nos estabiliza en el otro lado. Y entonces, de este modo, como de todas maneras no vamos a utilizar mucho peso en ese ejercicio, no nos va a limitar la técnica, podamos realizar un trabajo extra y aprovechar más ese tiempo invertido en ese ejercicio. Las elevaciones de hombro para el deltoides medio de forma unilateral son muy interesantes. Yo, de hecho, las comento en este vídeo que os dejo aquí, sobre todo sobre elevaciones laterales, y son un ejercicio que nos va a permitir trabajar de forma muy analítica, percibir y localizar muy bien la conexión mente-músculo en esa zona en concreto. Y además, normalmente, cuando trabajamos de forma unilateral, es decir, solo uno de los dos lados del cuerpo, podemos concentrarnos muy bien en la ejecución y en la contracción muscular. Por último, el actor comenta que desde hace muchísimo tiempo incluye una rutina típica de 8 minutos de circuitos de abdominales. Esto es una forma, la verdad, que digamos que muy motivadora de trabajar el abdomen, porque es una forma en la que, como notamos esa quemazón, nos motiva, digamos que percibimos o asociamos esa quemazón con que estamos trabajando bien y en cuanto a, bueno, tener esa consistencia y ser constantes con los ejercicios que hacemos, puede ayudarnos. Ahora bien, si de verdad quisiéramos desarrollar bien el recto abdominal, bueno, los oblicuos, etcétera, personalmente creo que un sistema por series tradicional, incluso con algunas series, pues eso, de alta intensidad, incluso incluir alguna superserie, pero que no todo el entrenamiento de abdomen fuera de circuito sería tal vez mejor, porque así nos permitiría trabajar con algo más de carga, teniendo un buen descanso entre series podríamos realizar una muy buena sobrecarga progresiva y trabajar en un umbral de intensidad que nos dé un buen crecimiento. No quita que el entrenamiento por circuito que hace de abdominales el actor es perfectamente efectivo, es perfectamente válido, solo que tal vez haya una forma mejor de hacer lo mismo. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya sido interesante, que incluyáis algunos de los consejitos estos que os he dejado en vuestras rutinas. Si os gusta el contenido, dejadme una manita arriba. Ya sabéis que podéis suscribiros justo aquí y para más vídeos os dejo este vídeo recomendado. Muchas gracias por el apoyo y hasta la próxima.